¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De.."¿Deud their haz tro This ¿Deud? ¿Deud a seguir elblohame un 2050? All little ¿Deud? En lo que logran estos 500,000?? Va ya, ¡Deud! Por lo que me facemos en el y Habla, ¿Deud? ¿Deud? No le gustaba ya Si te conoces Seguro. Seguro bien. ¿Qué pasa? ¿Dale? ¿Los ¿Dale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Real Rahmen? ¿Paramapunthin. ¿No se ve Jeff Mickey? ¿Vamos. ¿Vamos? Estas ¿Vamos el resto de Banda? ¿Cár ve, se puede? ¿Ya saben cheapo? ¿Cár? ¿Yas pasé ¿que no se ve endie? ¿Cár. ¿Vamos英áゴel etc.. Sí, 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 sí. Donde esta? Si me puse, me puse. Por favor. ¿Para? 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 Sigue en este canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡liyoros! ¡News���ód Jadi 투 Demokraten! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. ¿Ey le dure? ¿Eve una cosa? ¿Eve una cosa? ¿No puedo decir que nadie se me diga? ¿No puso? ¿Para? 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 ¿Está bien? ¿No te preocupa? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? Desculpe. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Altyazı M.K. Gracias. 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 Gracias.